A ver, pará, porque veníamos hablando de una manera y yo no entendí o no... ¿Qué? ¿Qué no entendí? No, sí, no, pará, pará. ¿Cómo tú decís 24 horas? ¿Qué es? ¿Quiere decir un fin de semana juntos, solo? 48, 48. Bueno, solo. Son 48 horas, me decís 24, no, es un día. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no? ¿Que no querés? No, 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 no. ¿Ves que no te la jugás por mí? ¿Ves que no podés hacer cosas por mí? No, es que no me la juego, sí me la juego. ¿Cómo no me la juego? ¿Por qué me decís...? Por favor, por favor. Porque estás todo el tiempo tratando de ver cómo la va a pasar ella. ¿Cómo la va a pasar...? Bueno. No, pero... Va a ser difícil. Yo sé que va a ser difícil. ¿Por qué no venís conmigo un fin de semana? Es que... Sorprende tanto que quieras estar con vos. ¿Quiere estar con vos? Y a vos te sorprende que te estoy diciendo... Mirá lo que te dije... Yo no te dije 48 horas. Yo te estoy diciendo venir acá un año de novio. Bueno, un año de... Quiero decir, un año, un par de años. Estar con vos y me decís... No, yo no quiero. En realidad, con vos no quiero vivir. Me das un cachetazo y yo te digo que no puedo 24 horas por... ¡En este momento! Porque si estás con otra mujer, ¿cómo te voy a decir que vengas un año a mi casa a vivir conmigo? No. Yo quiero probar. ¿Querés o no? Mara tiene una casita en el Tigre. Yo le puedo pedir si nos presta... Un fin de semana, vamos al río, comemos por ahí. Pará, pará. Hablemos bien. Sí. Yo quiero ir. ¿Vos querés...? O sea, vos querés que... Yo te lo estoy diciendo. ¿Cómo va? Ok, vamos a ir. Pero déjame ver cómo lo organizo. Porque a mí así necesito armarme. Yo no puedo decir hola y desaparecer. Porque esto me toma todo muy... Es abrupto. Yo lo voy a manejar. Yo lo voy a manejar y es que son... Muchos cambios de golpe que estoy teniendo. Dale, estoy aguantando tantas cosas. Me vas a venir conmigo. Bueno. Ahí está. Muy bien. Yo voy a ir. Yo te digo. Yo después te llamo. Y te voy diciendo cómo la voy armando. Porque mi vida... Mi vida... Mi vida no está bien. Entonces, como yo la quiero hacer bien... Yo lo hago. Ay, a ver, ¿dónde está? Está divina en esta foto. Es un fuego. Sí. Ay, la extraño. Qué cagada, ¿no? Qué difícil que esa fe más va a ser, ¿eh? ¿Por qué decís eso? No, no. Entre las dos, vos sos la optimista. Te lo pido, por favor. Lo tenés a Sergio. Es cierto que es un tarambana. Es medio estúpido. Pero te quiere. Y podés armar una familia con él. Podés zafar. Podés vivir con él. Pedíselo. Claro voy a pedir. Si da más vueltas, mi amor. No. Y bueno, porque los tipos son así. Porque se ponen difíciles. ¿Viste que a cierta edad se ponen ariscos con el compromiso? Pero si vos lo apretás, yo te puedo asegurar que afloja. Porque cuando sienten que nos van a perder, ahí se ponen media pila. ¿Te parece? Sí, házeme caso. No, no. Mirá cómo te fue a vos con Fabián. Ya tenías que meter el dedo en la chaga, ¿no? Ya tenías que meter el dedo en la herida. Caramba. Es distinto, además. ¿Por qué? Porque él tiene en su cabeza otra mujer, por eso. Pero Sergio, no. Sergio te quiere a vos. Hola, mis princesas. Ah. ¿Qué haces? Tenía que hablar con vos. ¿Qué pasa? ¿Pasaron? Por ahora no. Ay, me acabo de acordar. Me acabo de acordar. ¿Cómo vi el permiso? Me olvidé de algo. Che, ¿el 22 dónde mierda está? Se hizo humo este pelotudo. ¿Dónde está el 22? Che. Nada, ¿qué pasa? ¿No está? ¿Por qué? No, una mina hizo una denuncia. Parece que en el edificio donde vive hay un chabón que entra y sale todo el tiempo. Toca el timbre 70 veces por día y hay cosas raras. ¿Y? Sí, la verdad. ¿Por qué no viene a mi edificio? Va a ver lo que es un edificio ruidoso realmente, che. Bueno, la mina ya hizo una identiquita. ¿Lo tienen? Gordo Tapia. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Ex-dealer. Tiene pero fichado frula, robo, golpes. Un delirio. Bueno, ¿cuál es el problema? Perdóname, que la mina no puede dormir. Dejate de joder. Esto es una brigada. En serio. Que llame al consejo vecinal, Pedro. Dejate de joder. Acá está toda la data. ¿Me lo averiguan al gordo? Yo sé qué carajo pasa ahí, ¿eh? Pero por las dudas me lo averiguan. Discúlpeme. Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si Tapia vive ahí y resulta que llega a su casa a las dos de la mañana? ¿Cuál es el problema? Ya averigüé. No vive ahí el chabón. Ya sé lo que pasa, pero igual me lo averiguan. Por favor. Rapidito. Vamos, vamos, vamos. A ver el gesto. Esto es extra, ¿eh? Nena, ¿dónde mierda está el 22? ¿Me podés explicar? ¿Qué sé yo? ¿Lo necesitas? Y todo el tiempo que lo necesito no está. Carajo. Andá, buscan las alcantarillas. Me lo traés. Pero la puta que lo parió. Bueno, mirá. Tenés 24 horas para definirte. Si no, te olvidás de mí. Es muy simple. ¿Ah, sí me lo plante? Sí, 24 horas para definirte. ¿Cuál es el cinismo? Así para definirte. El cinismo. El cínico sos vos que te estás burlando de mí. Tenés 24 horas. Basta, se terminó. Sí, andame. ¿Me estás presionando? Sí, sí, te estoy presionando. Sí. Y, 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 y... Buenas. Bueno, recógeme lo que dejamos ahí atrás. ¿Necesitas algo? Sí, busco a Federico. ¿Está por acá? No, Fede, no está acá. ¿No está acá, Federico? ¿Estuvo? ¿Fede, sí? Sí. ¿Qué? Oche, tengo la cabeza en cualquier lado. Perdóname, pensé que me estabas preguntando por otra persona. Sí, estuvo acá. Justo se acaba de ir hace... Mira, salió antes que, que, que Sergio. Debe estar dando vuelta a la esquina. ¿No te lo cruzaste vos? No, no, no. Igual vine porque quería que lleven dos cortados para la brigada. Es esta, tío. Lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Cuidado. ¿Qué has hecho, Tru? ¿Cómo anda? Parece que sigue laburando. ¿Está bien? ¿Qué va? ¿Qué hacemos? ¿Lo agarramos ahora? No, el gordo dejalo ir. Prefiero tener a los pendejos. Bueno, chau. Chiquito, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Me permitís el paquetito? ¿Por qué? Oficial Martín, Ibrida de Investigación. ¿Me permitís el paquete? Gracias. Revisame. Bueno, depende de lo que haya en el paquete, te vas a comer unos días a la sombra. Vos también. La asfixiamos feo, me parece. ¿Qué es esto? Esto para mi vieja. ¿Viste que estamos limpios, loco? Eh, disculpen, teníamos un dato. Indudablemente era un dato equivocado. ¿Qué hacemos ahora? A ver. Llama a Pedro que averigua dónde va el gordo. Vamos a entrar a ese departamento. Pedro. Ah, ¿qué haces? ¿Qué tal? Traje el pedido, mirá. Lo que pidió tu hija. Estalo por ahí, no sé. ¿Dónde? Hola, hola. Hola, hola. ¿Dónde mierda te metiste, chiquito? ¿Dónde mierda te metiste? Te voy a hacer un trámite. ¿Qué te pasa? Ah, sí. Cuando tenés que estar, no estás. Pero vos te crees que acá entrás, salís cuando se te canta los huevos. Te estoy diciendo que tú que son... La próxima vez te pidió permiso, perdóname. Bueno, pero la próxima vez, ¿qué mirás? Esto es para arrancarte y abrocharte bien los quinotos. La próxima vez está suspendido, si no avisás. ¿Por qué suspendido? Ya soy pelotudo. ¿Pero por qué suspendido? Pero poquito, pero por... ¿Estás loco? ¿Qué épico? Está mal por la hija. ¿Pero qué es el... Decí una cosa. No, esta no estaba con la hija. Está bien, pero... Sí, no, bueno, está bien. Es una antigüedad. ¿Qué antigüedad? ¿Por qué no me dijiste a mí que supuestamente tenías que estar en el bar, loco? Vino Laura. Y encima al padre le decís que estaba haciendo un trámite. Para, 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 ¿cómo que vino? Laura fue a verte al bar. Claro, preguntar por vos. ¿Pero qué le dijiste? ¿Cómo se fue? ¿Qué dijiste? No, 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 para, 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 para. Esto es muy importante. Exactamente, quiero saber qué le dijiste. Le mentí, le mentí. Le dije, recién se fue. No, no, ¿a cómo, cómo? ¿Cómo le dijiste? Como pude, qué sé yo. Como pude, se lo dije. Pero vos estás loco, vas a perder el laburo, vas a perder la cabeza. No, no, está bien. Vas a perder los huevos, vas a perder la vida. No, no, no. En este intento. No, déjame ver porque yo tengo que ver con cómo, cómo, cómo... Y Ana. Ana. No las nombres, Ana. No las nombres, cuando hablas de ella, hablas de... Ojitos azules. Sí, las dos tienen ojitos azules. Bueno, está bien, la pistolera no, la rubia. Sí, la rubia, nada, está como... Me parece que está escuchando. Me digo, de ir al tigre. Cómoつ de grade, yo. Uy, ¿qué vas a hacer? Yo te sugeriría que le digas a la pistolera, bueno a Laurita, que no la querés. Ahí está mi problema, es que es mentira. Yo la quiero. ¿Y a Ana? También la quiero. Se te viene la tormenta. Llévate a los cafés. No, no, café, no, yo voy. Bueno, ¿y quién me paga? Bueno, ¿cómo va? ¿Estás bien con Lucy? Sí, sí. Todavía está ahí mal con el tema de Zulma, la tiene... Bueno. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? No, ¿a vos me vas a decir lo que me tenías que decir o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en realidad, estuve pensando a ver qué te parece a vos. Irme con Roberta un fin de semana a Cataratas, un lugar para... ¿En serio? Sí, ¿cómo lo ves? Me parece bárbaro. Sí, de verdad te parece... Me parece que está bien, ¿no? Está bien que piense así, ¿no? Totalmente. Me parece bárbaro que te vayas con la nena a Cataratas, a donde sea. Bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿A dónde cuando nos vamos? A Cataratas. ¿Qué pasa?